Buenas tardes, soy Mariam Adra y esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestra región. Hoy en Enlace 13. Regreso y progreso. Los jóvenes del Bichada que estudiaron becados fuera del país regresaron a Puerto Carreño para apoyar a las familias campesinas paneleras. Comenzaron por la producción en casa y hoy forman equipo junto a sus vecinos. Protegiendo un legado. Un grupo de jóvenes indígenas del Guaviare quieren educar a su comunidad para conservar las tradiciones ancestrales pese a las costumbres occidentales que han influido en sus resguardos. Extranjeros voluntarios. En Florencia, exadictos atendidos en centros de rehabilitación para salir del mundo de las drogas reciben el apoyo de extranjeros que, de manera voluntaria, los acompañan en ese difícil proceso. El drama del abandono. Con la llegada de la pandemia, varios adultos mayores sin familia tuvieron que enfrentarse a la soledad y el desamparo. En municipios como Fosca, Cundinamarca, algunos de estos abuelos han encontrado el apoyo que necesitan. Esto y más en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. En Puerto Carreño, varias familias dedicadas a la producción artesanal de panela encontraron un apoyo invaluable en dos jóvenes oriundos de esa ciudad que un día salieron del país para estudiar y ahora regresan a compartir sus conocimientos. Así han logrado ayudar a sus familias y también a los vecinos. David Beltrán nos trae la información desde el Bichada. Con empeño y disciplina de los jóvenes campesinos lograron graduarse como ingenieros agrónomos y hoy en día cuentan con una empresa con la capacidad de producir 800 kilos de panela al día. Esta es la historia. Don Carlos Aguilera era un hombre campesino y trabajador que tenía un gran sueño, producir panela en grandes cantidades para vender en Puerto Carreño. Lastimosamente, la vida no le alcanzó para haberlo realizado, pero sí para aconsejar y enseñar a sus hijos el camino apropiado. Le decía a mi hija, estudien, aprovechen a estudiar y piensen en ahorrar porque no se sabe de qué mañana uno sabe, se enferma o alguna cosa. Entonces hay que tener algo en la vida, que no tenga por ahí que estar pidiendo limón o que estar pagando arriendo. Consejos que dos de sus hijos siguieron al pie de la letra, ganaron becas universitarias y concursos nacionales. Con lo aprendido lograron sacar adelante los cultivos de su granja. Mi papá ya había fallecido para el año 2013, desafortunadamente, entonces continuamos su legado realmente. Con el tema aumentamos los cultivos, los tecnificamos, porque ya pues éramos graduados como ingenieros agrónomos. Entonces la educación nos permitió tener como ese plus y poder cultivar de una manera pues adecuada, porque no es fácil cultivar en el bichada, pero se puede lograr y acá lo estamos viendo. Para poder producir 800 kilos de panela diariamente, estas personas deben moler cerca de 8 toneladas de caña. Cuando comenzaron su granja tenía poca capacidad, ahora cuentan con una hectárea y media de caña sembrada, por eso decidieron capacitar a otros campesinos para que hagan lo mismo y siembren en sus fincas, generando ingresos con la venta de sus cosechas. Cuando empezamos teníamos una capacidad no superior a los 80 kilos día, y eso hace apenas cuatro años. En este momento ya estamos en 800 kilogramos día, que es producto de la transformación, de las inversiones, de los premios que nos hemos ganado y que el trapiche tenga la capacidad para moler esa cantidad de caña. Además de modificar los equipos para aumentar la producción de panela, estos jóvenes también se han empeñado en mejorar la calidad de los productos, por eso intercambian saberes con personas de otras regiones, así lograron producir la panela pulverizada y otras presentaciones. De región a región cambia, la producción aquí ha sido de un excelente producto y eso da margen para poder seguir procesando panela, y aquí de igual manera con la familia Aguilera que ha sido muy pujante y he estado muy al pie de los conocimientos que les he traído a este departamento y a este municipio. Además de producir panela en diferentes presentaciones, la familia Aguilera también cultiva y vende plátano, huevos, maracuyá, entre otros productos del campo. El propósito de este emprendimiento familiar es continuar trabajando en los productos que realiza, hasta el punto de poder distribuirlos en todo el departamento y, ¿por qué no? Fuera de él. En Puerto Carraño, David Beltrán, Enlace 13. El gobierno nacional estudia la posibilidad de adquirir varios predios en el Meta para construir una cárcel agrícola con capacidad para 3.000 internos. Aunque hasta ahora avanzan las conversaciones para conseguir los lotes, el anuncio ha generado opiniones divididas. Este es un informe de Santiago Molina desde la capital de este departamento. El Ministerio de Justicia anunció la posible construcción de una cárcel agrícola en Villavicencio, que tendría como objetivo disminuir el índice de hacinamiento en la cárcel que hoy en día existe en pleno corazón de la ciudad. Para la construcción de la nueva cárcel de Villavicencio, la Sociedad de Activos Especiales, que es la entidad que administra los predios que han tenido uso ilícito, entregaría dos posibles lotes de más de 50 hectáreas en zonas rurales de la ciudad. Una vez adquirido este lote tan grande, la idea es hacer una cárcel agrícola para poder que haya resocialización y la humanización de los internos. Según la Secretaría de Gobierno Municipal, la construcción de la cárcel es necesaria, pues mantener el establecimiento penitenciario en zona urbana de Villavicencio seguiría generando otras dificultades al interior de las comunidades aledañas. Todas las veces que hay alguna epidemia o demás, o intentos de fuga, estos sectores se ven en alto riesgo. Bien sea por el riesgo que corren por tener los pruebas de la libertad cerca en temas de seguridad o en temas de salud, como ocurrió con el COVID-19, donde algunas personas cercanas a la cárcel resultaron contagiadas por la entrada y salida también de la guardia. Según datos del Ministerio de Justicia, de construirse la nueva cárcel agrícola de Villavicencio en uno de los predios de la vereda Caños Negros o en Apiay, habría la capacidad de albergar hasta 3.000 reclusos. Rodrigo Ladino tiene opiniones divididas frente a la reubicación de este establecimiento penitenciario en zona rural de Villavicencio. Bien por los pruebas de la libertad, porque así ya no van a estar en hacinamiento y van a poder tener un buen espacio para ellos. No estoy muy convencido por el sector donde posiblemente la van a trasladar, porque nos van a causar de pronto a los vecinos, seres de ahí del sector, miedo, inseguridad. La reubicación y construcción de la cárcel agrícola en Villavicencio tendría una inversión cercana a los 500 mil millones de pesos. El Ministerio de Justicia también anunció la construcción de una nueva casa de la justicia y un centro de convivencia para mujeres víctimas de violencia. Estas serían ubicadas en un barrio vulnerable de la ciudad. Es la información desde Villavicencio Meta, Santiago Molina, enlace 13. Por estos días en que el sector del turismo continúa su reactivación, un arquitecta del Huila cambió los diseños para promover de manera virtual los lugares más emblemáticos de este departamento. El sueño de esta opita es impulsar justamente a quienes se dedican al turismo. Andrés Alazar nos tiene toda la información. Rodeada de este paisaje cafetero vive un arquitecto opita que pasó de diseñar planos a viajar por su departamento, convirtiéndose así en una gran embajadora digital de su tierra. En medio de planos y maquetas, este arquitecto opita descubrió que así, como diseñaba modernas construcciones, algún día podría construir otro tipo de sueños. Este departamento tiene una carga incalculable de magia, tanto en agricultores, en arquitectura, en artesanos incluso. Y hay varias personas en el sector del turismo que han donado su vida para exaltar este territorio. Y junto a ellos queremos hacer una labor para poderla recorrer y que la gente cuando llegue a este departamento, e incluso los que viven aquí, se puedan enamorar también de él. Jessica, quien ha vivido en el Huila y conoce de sobra los encantos de sus paisajes, tuvo como meta diseñar guías de viaje que a través de las redes sociales enseñen a otros a recorrer estas tierras y a la vez promover los emprendimientos de cientos de familias que viven del turismo regional. Aparte del desierto de la Tatacoa y el parque arqueológico de San Agustín, podemos visitar La Jagua, que es un pueblo súper místico, la laguna de Huaytipán con un encanto particular, la cascada del Duende y otros sitios de interés natural que son incalculables. He tenido la oportunidad de recorrer el departamento del Huila y me parece una tierra fascinante, no solo por sus bellos paisajes ni por sus fuentes hídricas, sino también por la riqueza cultural y además de la gastronomía que uno disfruta en cada lugar que visita. Paisajes como estos enamoran a huilenses y visitantes, pero por cuenta de la pandemia el sector turismo ha sufrido un duro golpe. Por ello estrategias que muestran sitios como estos son una gran oportunidad para la reactivación económica del departamento del Huila. He tenido la oportunidad de recorrer todo el departamento del Huila, me parecen unas tierras fantásticas, fantásticas, porque tienen súper diversidad de paisajes, los paisajes son hermosos, los colores, tienen mucha riqueza en fauna y flora y también en todo lo cultural, se los recomiendo. Son muchas las personas que se han motivado a visitar el Huila luego de encontrar sus paisajes a solo un clic de distancia, lo cual es favorable para mejorar el turismo en la región. Mi pueblo favorito fue La Jagua por todo lo que tiene que ofrecer y por toda la leyenda de las brujas que me hizo muy mágica e interesante. El objetivo de Jessica es que otros huilenses se animen a hacer uso de las redes sociales para promover las bondades del Huila, un verdadero paraíso por descubrir. Se espera que después de la pandemia hacían muchos más los visitantes que incluyan en su ruta de viaje a este destino pita. Desde el departamento del Huila, Andrés Salazar para Enlace 13. Es momento de hacer una pausa aquí en Enlace 13, pero al regresar, espere. Les mostraremos el trabajo que hacen los jóvenes indígenas del Huaviare para conservar sus tradiciones. Además, conoceremos a los extranjeros que hacen trabajo voluntario ayudando a muchos a salir del mundo de las drogas. Quédese en Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Un grupo de jóvenes indígenas del Huaviare, preocupados por la forma en que lentamente se han ido acabando sus costumbres ancestrales por la influencia de la cultura occidental, adelantan una labor educativa en las comunidades del departamento. Julio Ernesto Velázquez nos trae toda la información desde San José del Huaviare. Los artesanos del departamento del Huaviare, con el desarrollo de sus talentos y sus capacidades creativas, representan para este departamento una oportunidad de nuevos negocios y de emprendimientos. Él es Reinaldo Nipe, un artesano nativo que desde hace muchos años se dedica a este oficio. Nosotros vendan ganastas, estesanías, lo que sea, flautas. Nosotros tenemos carrizos, nosotros tenemos cerbatanas. Mi negocio está creado hace cinco años para acá, pero llevo 14 años vinculada a lo que es todo el trabajo artesanal, vinculada con los indígenas, estudiando sus tradiciones y entonces creé mi negocio que se llama Casa Arte. La artesanía indígena y la artesanía que creo yo que es una de las fortalezas que tiene el departamento del Huaviare también para mostrar. Actualmente los artesanos guaviarenses ofrecen directamente sus productos a los compradores y turistas porque dependen de esta actividad para llevar el sustento a sus familias. Con la compra de estos cuadros, manillas y recordatorios, los visitantes propios y turistas ayudan a los artesanos y comerciantes de este sector a sacar adelante sus emprendimientos. Gracias. La artesanía es ya un factor comercial indispensable en la región. Aquí hay bastantes familias, tanto locales como indígenas, que viven de la comercialización de las artesanías. Para recuperarse de los efectos económicos que quedaron luego de la pandemia, los artesanos y comerciantes de este sector esperan recibir más apoyo del gobierno y de los ciudadanos. La invitación para los visitantes que próximamente llegarán a este departamento es para que apoyen a los artesanos y productores con la compra de estas artesanías indígenas. Desde San José del Huaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13. Vamos ahora al departamento del Caquetá, porque en Florencia, la capital del departamento, justamente varios exadictos atendidos en centros de rehabilitación para salir del mundo de las drogas reciben el apoyo de extranjeros que de manera voluntaria los acompañan en ese difícil proceso. Para estos voluntarios, dejar sus países de origen ha valido totalmente la pena. Lorena Cumaco nos tiene toda la información. Una finca en Florencia se convirtió en el lugar ideal para llevar a cabo el proceso de desintoxicación y rehabilitación de varios jóvenes con problemas de adicción. Hasta aquí han llegado personas de todo el país para ayudar, pero también algunos extranjeros. Hugo Benner es un argentino que se ofreció como voluntario para acompañar el proceso de desintoxicación de varios jóvenes que llegaron a Florencia desde otras partes del país, buscando una nueva vida libre de las adicciones. Soy argentino, conocí esta obra en Argentina hace unos 9, 10 años, buscando ayuda para un amigo. Conocí una comunidad allá, me encanté con el lugar, me convencí que era lo mejor para mi amigo, compuesta, claro, y sobre todo estando tan lejos. Mi mamá dice, no tengo problema con que estés, me encanta que sirvas en eso, pero quisiera que estés más cerca. Facienda de la Esperanza es un proyecto liderado por la Iglesia Católica en 20 países que busca atender de manera gratuita a quienes sufren de adicciones, por eso convoca a voluntarios en todo el mundo. Fue porque terminé mi proceso en Guatemala, cuando terminé mi proceso de recuperación me di cuenta de que había recibido algo mucho más grande que yo, que era una sobriedad, pero una sobriedad con paz. En ese lugar la rehabilitación comprende el cuerpo, espíritu y alma, siendo respaldados durante todo el proceso. Estos voluntarios tienen vocación de servicio y encuentran la felicidad ayudando a otros, sin importar lo lejos que estén de sus países. Llegó un momento en que sentí que ya esto es mi vocación, lo que Dios quiere para mi vida. Como una gana de devolver de alguna manera a mi país, a la sociedad, lo que yo tanto recibí por la educación universitaria gratuita que pude tener en Argentina. Día de hacer un voluntariado y lo veía más desde ese lado, desde servir en lo técnico. Con el pasar de los días me di cuenta de que este hombre, con su vocación que tiene, a pesar de que él en su vida nunca consumió drogas, el compartir con nosotros creo que es una voluntad que él ha tenido, que yo le he dado esta vocación y gracias a él le doy mi recuperación. En Florencia queda la única sede de este proyecto en el país, por eso, para quienes se rehabilitan en este lugar, el Caquetá se convirtió en punto de partida para iniciar una nueva vida, apoyado por amigos de Colombia y el mundo. Gracias a personas como Hugo, quien ha entregado su vida a apoyar esta obra, hay esperanza y oportunidad para lograr un cambio en la vida de una persona con problemas de adicción. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Cumaco, Enlace 13. Nos vamos a una nueva pausa, pero en minutos, espere. Les contaremos la historia de los niños bailarines del Huila que sueñan con representar al país en escenarios del mundo. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Gracias por seguir con nosotros, esto es Enlace 13, el informativo que une a nuestras regiones. Con la llegada de la pandemia, varios adultos mayores sin familia que viven en el municipio de Fosca, Cundinamarca, tuvieron que enfrentarse a la soledad y el desamparo. Gracias a un programa liderado por la Alcaldía Municipal, son atendidos por un equipo de personas que se convirtieron en su nueva familia. Michelle Reyes acompañó una de estas jornadas. Ana Cecilia Castro tiene 84 años, vive en Fosca, Cundinamarca, donde lleva más de 10 años en situación de abandono. El no tener familia ni una ayuda directa ha hecho el camino más difícil, porque la soledad y mi situación de dinero no es fácil. Aunque su situación es complicada, Ana Cecilia cuenta con el apoyo de sus vecinos y de la Alcaldía de Fosca, quienes con brocha en manos se dieron a la tarea de adecuar su vivienda para que tuviera una más digna. Que estaba en situación de bastante riesgo, pues se decidió construirle una casa nueva para la seguridad de ella. La buena voluntad de sus vecinos ha sido fundamental para que Ana Cecilia tenga mejores condiciones de vida. Tenemos que colaborarle. La comunidad, yo sé que este pueblo es muy... Para que todo el mundo colabora cuando la gente necesita. La gente es muy colaboradora. Con alegría y esperanza, la señora Cecilia pudo recibir su nueva casa. Al recibir mi casita, una mejor que en las condiciones que vivía, me da felicidad, me hace sentir feliz. Y agradezco la ayuda de todos los que me aportaron al guito. En el municipio de Fosca, Cundinamarca, habitan alrededor de 1.200 adultos mayores, de los cuales 40 de ellos se encuentran en condición de vulnerabilidad y también de abandono. Las autoridades continúan trabajando en identificar zonas rurales donde habitan adultos mayores en situaciones precarias. Trabajando sobre eso, pero adulto mayor que se encuentra en abandono por parte de sus familiares, muchísimos, pero muchísimos, la gran mayoría están solos en sus veredas, en sus viviendas y con ellos es que está... y a ellos hemos llegado también. Expertos aseguran que las afectaciones en la salud mental de estos adultos mayores al ser abandonados son graves. Ellos van perdiendo sus capacidades de sentirse activos dentro de la sociedad, por lo cual pues a nivel también de su estructura cerebral van perdiendo capacidades como la memoria, el raciocinio y hay algo muy importante que no se puede desconocer y es que las cifras de suicidios en adultos mayores han venido aumentando. La ley estipula penas de 4 a 8 años de cárcel a quienes sometan a condición de abandono y descuido a una persona mayor de 60 años de edad que afecte su salud, higiene, alimentación o vestuario. En medio de coreografías y complicados pasos de baile, un grupo de niños del WI la sueñan con representar al país en escenarios del mundo. Por cuenta de la pandemia, sus clases tuvieron que detenerse, pero lentamente han regresado a los ensayos. Andrés Salazar estuvo cogiéndole el paso a estos niños. En una era donde muchos niños prefieren pasar su tiempo libre con los videojuegos, conocimos a un niño pita que ha encontrado en el baile una vocación para su vida. Con solo 8 años, Juan Felipe Saavedra, también conocido como Júfer, es todo un artista. Dicen que aprendió a bailar y luego a caminar, porque cuando se sube a un escenario se transforma. Para mí el baile significa mucho, pues porque es lo que llevo haciendo 3 años. Me gusta demasiado y me siento representado cada vez que veo a alguien bailar o escucho música, me dan como ganas de bailar y es lo que siempre me apasiona. Juan Felipe desde los 8 años viene desarrollando su proceso de baile con nosotros y a través de él hemos podido revisar y generar en él una forma más autónoma frente a la vida, frente al arte y frente a la forma de interactuar con los demás. Cuando tenía 6 años fue campeón de salsa en la categoría de pareja infantil en un evento nacional y desde entonces han sido varios los reconocimientos alcanzados. Pero no es el único, este Opita comparte varios triunfos con sus compañeros de la escuela de danza. Cuando estoy en el escenario me gusta porque me siento libre y también me gusta porque las personas me ven y también me gusta expresar cuando sonrío. Aquí entre pasos de baile y repeticiones Juan y sus compañeros ensayan las coreografías que luego se llevarán todos los aplausos del público. Pues es un honor y un orgullo representar al Huila y es aún más increíble llevarlo a todas partes y así sea todo el mundo. Lo mejor de ser bailarín es que puedo conocer nueva gente, puedo aprender más de mí mismo y puedo llegar muy lejos. Mi gran sueño es estar en los grandes escenarios para bailar y ser mejor. Los ensayos pueden extenderse por varias horas hasta alcanzar el nivel más alto. El talento de este equipo de bailarines seguirá llevando el nombre del Huila a muchos escenarios. Quienes hemos tenido la oportunidad de apreciar a estos talentosos niños sabemos que muy pronto estarán en los grandes escenarios del mundo. Desde el departamento del Huila, Andrés Salazar para Enlace 13. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Esto es Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones. Enlace 13, periodismo a profundidad en nuestras regiones.